Muy hermética, muy... Una señora que yo te lo dije desde el principio. Gracias. Yo por ese lado te respeto demasiado. Para mí... Te respetamos, sí. Gracias. Para mí todos merecen un respeto. Pero lo que son tú, Alicia, Cristina, Pablo y Jorge, merecen un respeto totalmente diferente a... Porque tienen hijos, porque tienen familia, porque eso es otra onda para mí, en lo personal. Pero son hombres fuertes. Y tú has sido una persona entregada a la casa, que es huma. Así es. Y creo que has tomado una acción justa. Agregas mucho, sí. Y sé que Celia va a agarrar un poco más la onda. Va a agarrar un poco más la onda. Pero ya está un poquito más. Es más, de hecho, hasta Alicia esta mañana, o creo que esta tarde fue... Sí, sí, sí. ¿Cómo te has sentido tu mola? Porque yo he hablado con las dos en su momento. Las dos hablaron el día de la fiesta, bailaron. Sí, pero... Pero después hubo una pelea. Bueno. Pero sé que... Sé que en ese sentido... Celia va a bajar un poco más la guardia y... Sí. Y yo sé que Celia no ha hablado más de mí. No. No, no, no. Y de este lado tampoco, ¿eh? Yo siempre... Así. Y creo que de este lado también. Ale a veces nada más habla porque habla mucho. Entonces, a veces asume mucho. Pero tiene buen corazón. Sí, sí, lo sé. Y le dije a Celia lo mismo. Le dije, güey, yo sé que ahorita... O sea, cuando ustedes dos entraron, estaban perdidamente enamoradas la una de la otra. Emocionadísimas. O sea, creo sinceramente que ahora sí el público está en una decisión fuerte. ¿Me entiendo? Porque no es lo mismo ir a un chavo como Cristian que ha estado fuerte en novelas contra un tiktoker, contra alguien que no ha sido tan visto. Ahora sí es algo... Sí, porque son públicos diferentes. Ahora es más justo. Y creo... La pelea va a ser... Más justa. De titanes, güey. Sí, sí. O sea, ¿sabes? Sí, porque si dejo a Celia el saludo famoso es la más débil. Claro. Esto es lo que quisiera dar, ¿entendés? Sí, 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 sí. No te sientas mal. No te sientas mal, de verdad. Le dije la decisión más difícil al público. Y es el público quien va a tomar la última palabra. Así que... Que nos da de comer. Así es. Al público. Así que... Échale, échale y no te achicopales. Es una persona muy fuerte tú, Gabi. ¿Tú crees? Muy fuerte. Gracias. ¡Tú! Como ser humano, ¿eh? Olvídate de aquí, no. Como ser humano, por lo que he platicado contigo, por lo que hemos visto y por el último comentario que tú también me dijiste cuando tomé la decisión del líder, creo que lo hiciste bien. Gracias. Con mucho cariño y respeto te lo digo. Gracias. Esto ya no lo vas a tomar, ¿verdad? Ya, pijamas, ya vamos a comer pizza. ¿Qué es pizza? No. Ah, no, era mío, brother. ¿Ya no? No. Me haces el favor, qué chulo, chiquirrín. ¿Vamos a volver a la televisión o no? Ah, de maquillaje, por ahí. De una chinga, queriendo de maquillar. De maquillaje, por dentro lo tienes que hacer. Sí, güey. Luego tengo que una lavada. Así me voy a poner la pijama. Ya se fue yo. Pero falta el cosa ese. ¿Cuál? No vamos a hacer el talk show. Pero, ah, es cierto. Bueno, entonces voy por una chamarra. Más tarde. Sí, porque habían dos amigos ahí. O salvaba los dos, no salvó ninguno. Yo sé que ella se sintió, pero bueno. Pues se va a tener dos trabajos. Así que déjala. Y luego, ya cuando le baje, entonces ya se habla con ella. Porque estabas en una posición muy difícil. ¿Qué pasó, Jorge? Ya siento la tensión. ¿Verdad? ¿No? Sí. Yo a ver siempre tensión. Sea quien sea. No, pero qué posición tan dura la mía. ¿Qué onda? ¿Qué? Es que tú eres mi hermano y Alicia. Imagínate, me hubiese encantado salvar a los dos. Pero si salvo a uno, ¿por qué no salga al otro? Y si salvo a uno, ¿por qué no salgo al otro? No, es un pedo. Mi decisión era muy fuerte. Pero ustedes son más fuertes en el público. Pero ¿cómo va a quedar al final? O sea, ¿sale uno nada más? De los cuatro. Claro, sí, solamente uno. Uno. Ustedes son nombres. Pablo Montero es un hombre. Alicia es un hombre. Cristian es un hombre. O sea, tienen nombre. O sea, está bien. Y Alicia y tú son mis hermanos, imagínate. Sí, que no se lo tome personal, pues. No, ojalá que no se lo tome personal. No, no más. Este, obviamente, eso que me estás diciendo, pues está yo, está ella, o sea, ¿no? O sea, iba a ser más personal así. Creo yo. ¿Eh? O salvo a los dos o salvo a uno. No se puede. ¿Me entiendes? Tú dile eso, para que no se agüite. ¿A quién? Sí, sí, pero... No, porque es que dice, no, es que, pero es que... Ya anda así. Es que hermana y cómo. Sí, ahorita la vi que ya... Pero no, ahorita... No la sentidón. Ahorita le dices tú, ¿sabes qué? Sí. Es que la neta, si era... Muy difícil. Uno u otro, se lo iba a tomar así a personal. Por supuesto. ¿No? Sí. Claro. Pero... ¿Qué? Entonces... Pues yo no quería ser líder. ¿Eh? No, me voy a ir a hablar con ella. Yo no quería ser líder, pero... Sí. Es muy difícil. Me tocó. Y por accidente. Y por accidente. Porque Kelvin iba a estar ahí, de pequeño se fue para otro lado. ¿Le iba a tocar a Kelvin otra vez? Sí. Pues sí, ¿no? Está bien, es tu decisión, o sea, pero... Yo creo que sí, es bueno que le diga a Cristi. Para que no. Porque si salgo a Alicia, o sea... No, porque está bien, o sea, lo que acabas de decir es súper sano y es... ¿Qué? Es bien, o sea, lo que me acabas de decir... De que si iba con ella, o no se... O sea, si iban a sentir malas personas. Porque fue neutral, porque también podría haber sido Uriel. Claro. Sí, pero si ella sí está esperando... Sí, pero mis dos hermanas del grupo eres tuya, Alicia. Sí. Que conozco hace años. Entonces, uno porque no escoja al otro. Pero ustedes son hombres fuertes públicamente, son conocidos. Que el público... El público... Exacto. ¿Va a pelear? Que el público diga. ¿No? No va a pasar nada con ustedes, para empezar. O sea, ¿sabes cómo? Pues está bien, somos puros hombres. No, ya siquiera estamos ahí tranquilos en eso ya. ¿Para qué nos... La gente va a estar votando como loca por ustedes. Bueno, la gente va a votar para que no se vayan. Porque es un nombre público muy fuerte. Pero sí, al ratillo, que le diga, tú hablas con ella. Porque tú sí te quiere mucho, ¿no? No, estás en realidad. No, no, pero se le tiene que quitar, ¿no? Yo le dije, eso lo estoy diciendo a Gaby. Deja que se calme poquito porque... Es que no es nada personal, al contrario. Pero es que, dile, ¿sabes qué? O sea, ¿qué tal si hubiera elegido a Pablo por esto? Igual. O sea, que hubiera pensado, uita, qué mala onda. También tienes que explicarle un poquito eso, ¿no? Decirle, oye. Si no, tú ibas a creer que por cosas que han pasado, entonces ibas a sentir, o yo iba a sentir eso también. O sea, no sé. ¿Verdad? Pero sí hablar con ella. Y ya, para que esté tranquila. No, qué situación tan difícil. Pues sí, pero ahorita siéntete tranquila. Lo bueno es que quedamos puros hombres. Lo bueno. Y ella. ¿Eh? Ah, sí, cierto. Sí, cierto. Pues sí, al rato habla, te echas una plática con ella. ¿Eh? Sí. ¿No? ¿Sabes qué? Pues, o era o esto o esto, si no... Le voy a decir, fíjate, no salvó ni siquiera a mi enfermero. O sea, así de grave la cosa. Fíjate. O sea, estaba en un momento... Sí, tenía dos hermanos allí. O salvo a los dos o no salvo a ninguno. No entiendes, porque tú eres mi hermano y Alicia con mi hermana. Sí, pero yo no sabía ni de quién estabas hablando. ¿No? No. ¿Tú? ¿Sí? Tú sí te lo lo... Yo no... Ah, no, no, primero pensé que era Uriel. Cuando ella está explicando es que ella necesita más exposición. Sí, yo pensé que Uriel porque dije, pues, Celia tiene 10 millones de seguidores. O sea, pero no lo vi de ese lado. ¿Cómo público que nos ve? Para televisión. Sí, no, es que los que votan son los que están viendo a Telemundo. El programa. Los que ven tele. O sea, el público de redes es un público y el público de televisión es un público. Que son señoras y señoras jóvenes, como de 40 en adelante. Y muchas no tienen redes. No, como de 30 en adelante. A más de casa y muchas no tienen redes. De 20 para abajo ya ven otras cosas. ¿Redes? 25, es como este chavo, Daniel, o sea, él no vea televisión. O sea, ellos son unos magos en... En redes. En las redes. Fíjate, no fue salvado, Daniel, con los millones que tenía. ¿No? Y viven de eso, cabrón. ¿Quieres que vaya ya? Sí. ¿O me espero poquito? No, ahorita. Para que se come su pizza a gusto. ¿Eh? Ya voy de una vez. Y fíjate, Daniel, que tiene mi dinero, que fue salvado. ¿Quieres que le diga? Fue salvado el artista. Ve, ve. Vamos. Ahí voy, ahí voy. Bueno, sí, mejor se vuelve. Gracias. ¿Qué onda, chiquita? Por favor. No te huites, ¿eh? Para mediar, para estar unidos. Mira. Sí, pero es una situación muy incómoda. Tenía dos hermanos ahí. Desde siempre.